Hola, hola, buenos días, bienvenidos a este, su canal de Irradeando Luz, de Cecilia Casbel y de todos ustedes. Como han visto el título, vamos a hablar de los cambios, ¿no? Es un interativo muy bonito, positivo, qué cambios nos van a llegar y qué cambios también podríamos hacer nosotros para ayudar un poquito a que todo fluya bien y en positivo. Vamos a, un momento, elegir una de estas maravillosas piedritas que puedes basar en los colores, como ves, son todos colores positivos que ayudan a cambiar, pues, nuestra energía, ¿no? Bueno, vamos a escoger, vamos a coger la piedrita verde para ver cuál es el mensaje para nuestros hermanos que han escogido esta maravillosa piedrita. Oh, ya esta primera carta nos habla de mucha fortuna, de mucho movimiento, de personas que van a estar muy decididas en lo que es el cambio, no van a sufrir por el pasado, van a llegar a un estado donde van a decir, bueno, ya pasó eso, tengo que afrontar y tengo que seguir adelante con mi vida. Las cartas te hablan claramente, nos hablan claramente de personas que no desean ya jugar, que han aprendido la lección, que ya no van a tener tanta confianza, pero lo vamos a tomar todo en positivo porque quiere decir que no se van a dejar engañar con facilidad y que también no van a entregar sus cosas íntimas a la primera persona, o sea, no van a contar su vida, no van a, van a ser muy reservados porque no desean ni jugar ni que jueguen con ellos o con ellas. La soledad, la soledad la hemos utilizado para conocernos, pero sobre todo para aflorar más, para comprender más a las otras personas. Nos sentimos íntegros o íntegras porque hemos aprendido la lección y sabemos perfectamente que a ese camino no vamos a regresar. Aunque si todavía la transformación no está completada, o sea, en este caso podemos decir que la persona todavía va a pasar algunas pruebas, algunas dificultades quizás con alguien del pasado, una discusión, un malentendido, pero de todas maneras esta persona va a renacer. No es la misma persona de antes que se le podía tomar el pelo o que se le podía engañar con facilidad, ya no. Y podemos ver también que si tiene un proyecto, un viaje, una mudanza, un cambio de casa, buscar otro trabajito, pues sí, sí, el viaje junto con la carta de la fortuna nos indica un cambio a favor de esta persona. Muy bonitas estas cartas. Este es un interativo en positivo, así que vamos a concentrarnos en esto. Vamos a dar, las personas que escogieron la piedrita amarilla, vamos a interpretar qué es lo que les espera. ¡Guau! La torre. Sabemos perfectamente, las personas que saben un poquito de tarot, de cartomancia, que la torre es una carta negativa, ¿sí? Pero a mí me gusta interpretarla siempre en positivo. ¿Por qué? Porque cuando se derrumba todo, cuando se rompe todo, cuando hay escombros, tienes dos opciones. O te pones a llorar o coges tu pala y tu escoba y te pones a limpiar y dejas la tierra plana y encima de esos escombros construyes algo más fuerte, más maravilloso. Entonces, eso es lo que está sucediendo contigo. Seguramente una situación donde te has quedado destruida o destruido, pero no te has echado a llorar, no te has echado a lamentarte, todo lo contrario. La torre de cabeza quiere decir que estás limpiando, curando tus heridas y que vas a construir una persona maravillosa, una persona más fuerte de aquello que eras. ¡Oh! Al lado, ¡guau! Muy bonitas estas cartas al lado de la torre, porque estamos hablando de limpieza, de construcción, de regenerarte, con un guía, con tu espíritu, ¿no? Ya un cambio, ya pasó esta terrible situación. Ahora tienes un control mental muy poderoso, estás más fuerte y pues no serás ávaro en tus sentimientos. Has aprendido la lección. Vamos a invertir nuestra luz, nuestro amor en lo que es el compartir, en el escuchar a las demás personas. Vamos a cambiar en positivo. Quizás tengas, te estás haciendo un análisis personal y has llegado a la conclusión que tienes la necesidad de pedir disculpas a una persona, ¿no? Has guardado silencio durante mucho tiempo, pero vas a llegar a la conclusión de que es necesario a veces decir, lo siento, me equivoqué, aunque si las cosas no volverán a ser como antes. Pues bien, es de sabios reconocer y lo único que harías es sanar tu conciencia. Como puedes ver, es un peso, un remordimiento el que estás afrontando. Luego de hablar con esta persona, vamos a poder ver, quizás se trate de un examor, de un amigo, has sido una persona muy unida a ti, has sido una persona muy unida a ti y que tú de alguna manera has fallado, ¿no? Y tienes esto. O también puede significar que necesites aclarar, preguntar por qué. Porque esa duda, ese temor lo tienes ahí, clavadito en el corazón. Después de esto, vamos a poder ver cómo poco a poco el alma vuelve a tener la paz, la tranquilidad que se merece. Me gusta mucho porque después de todo este proceso llega un gran amor para ti. Una persona que es la persona espejo. O si tú estás sola o solo, pues como ves, después de todo este dolor, después de toda esta limpieza, va a llegar una persona muy importante en tu vida haciendo florecer, ayudándote a crecer. Pero lógicamente se tiene que pedir perdón, se tiene que aclarar para poder limpiarnos, ¿no? Y si no es así, esto también puede significar que vas a arreglar con tu pareja. O sea, vamos a poder darnos una oportunidad y pues vamos a volver a ser el espejo. Que éramos esta carta, es muy bonita. Porque abajo también se puede ver que vienen unidos desde hace mucho tiempo, ¿no? No de solamente esta vida. Son almas espejos. Bueno, ahora vamos a ver con la piedra celestita. La piedra celestita, ¿cuál es el mensaje? Este es siempre en positivo, hemos dicho. ¡Guau! La carta del colgado en pie. También aquí nos habla de una persona que ha sido muy influenciada. Una persona que no se ha movido de su sitio, de su posición. Pero ahora ya está comenzando a ver las cosas como están, ¿no? Ya está tomando conciencia de cómo está. Ya está, ya está, digamos, asumiendo que ha renunciado, se ha postergado por personas que quizás no valían la pena. Por personas que quizás no lo han dejado, lo han dejado crecer. Todos sus sueños, su querer crecer, lo ha dejado por estas personas. Pero no se preocupen porque aquí, porque aquí sí, quizás por la pareja. Aquí me habla de un amor, de muchas renuncias por este amor que pensabas que era tu pareja ideal, tu alma gemela, como suelen llamar muchos. Está de moda eso de alma gemela, ¿no? Y muchos en sí no saben el verdadero significado. Pero bueno, digamos que esta persona pensaba eso, ¿no? Pero en realidad no, esta persona se ha mostrado que tenía quizás algún interés o que te ha utilizado, pero tú ya te diste cuenta y no quieres participar más en esto. Quieres como que tú coger tu dignidad, coger tu persona y comenzar a volar, a crecer solo o sola. Pues sí, pues sí, mira, ya pasó la pena. Mira, quizás ahorita no encuentres una nueva persona, un nuevo amor, pero lo importante es que te estás encontrando a ti porque estás llegando a la conclusión, a la esencia de que esta persona, lo único que ha hecho, lo único que ha traído a tu vida es la pena, la tristeza. Te alegras porque te ha dado una lección, te ha dado una lección y comenzamos a curarnos, a sanar el alma para poder volver a ser nosotros mismos. Esto era el interactivo de nuestros cambios y bueno, espero haberte ayudado. Yo soy Cecilia Casbel, al próximo vídeo. Chao, chao.